En primer lugar, quiero desmentir algo que se está transitando precisamente para conspirar contra la evolución de este anteproyecto, que es decir que queremos grabar la renta de los pequeños ahorristas, conspirar contra el ahorro nacional, cuidado con los plazos fijos que se van a ir a otro lado, es decir, todo esto es intencional, de ninguna manera nosotros vamos a hacer una cosa así. Prioritamos el ahorro nacional en consecuencia, aquel que canaliza su capacidad de ahorro en un plazo fijo, que es la forma de mantener su capacidad adquisitiva, de ninguna manera va a ser grabado. También la idea es promocionar las inversiones, en cuanto a esto, la inversión comienza en un círculo virtuoso, que es la posibilidad de que haya más producción, en consecuencia más empleo, más consumo, y entonces esto aumenta la tasa de actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay un empresario que tiene ganancias y la invierte en el país, en la producción, en los servicios, va a ser promocionado por nosotros. En segundo lugar, si hay otro que reinvierta las utilidades, de igual manera. Específicamente lo que estamos haciendo es tratar de grabar la especulación financiera y para decirlo con más claridad, la timba financiera. Porque esto no redunda en beneficio de ningún sector de la sociedad, esto no aumenta la tasa de actividad, esto no es útil para distribuir con más equidad la riqueza nacional, sino para que unos cuantos avivados se enriquezcan más. En primer lugar, señalar que el proyecto que yo he presentado, acompañado con un conjunto de diputados que pertenecen al espacio del Frente Nuevo Encuentro, está presentado hace más de un año. Cuando nosotros definimos en nuestro proyecto renta financiera, hablamos de los intereses provenientes de depósitos bancarios, títulos públicos, bonos y obligaciones negociables, así como las ganancias obtenidas por la venta de todo tipo de activos financieros. ¿Qué quiere decir esto último? Hace un tiempo, por ejemplo, en la Argentina se vendió una empresa emblemática, Loma Negra. La titular, la señora Fortabat, recibió mil millones de dólares. Ese ingreso no estaba grabado por el impuesto a las ganancias, no tributaba impuesto a las ganancias porque gozaba de la exención. Claramente nuestro proyecto apunta a excluir a los pequeños y medianos ahorristas y plantea, por lo tanto, un piso de renta exenta. Independientemente de que provenga de plazo fijo, de que compró un título público, de que invirtió en un fideicomiso, nuestro concepto pasa por el tamaño. Es decir, así como hay un mínimo no imponible en otros aspectos, desde el punto de vista de la renta financiera, el concepto de nuestro proyecto es la existencia de un mínimo no imponible. ¿Cuál es el mínimo no imponible? 100.000 pesos anuales. Para nosotros, esta ley y los recursos que van a generarse habilita la posibilidad de transformar el impuesto a las ganancias en un gravamen a los altos ingresos. El trámite sería muy sencillo, simplemente modificar las alícuotas, creo que es impostergable este acto porque también va a ser un acto de justicia y también hay una agenda legislativa que vamos a discutir en los próximos meses para dar un paso más en la construcción de una sociedad más justa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!